No hay una sola persona En tierras de Manatí Hace años conocí En el barrio Montemeño Y si hay quien dude de ello Mamá me lo contó a mí Pues ya papi andino Mamá me lo contó a mí Mamá me dice que un día La señora Simeona Fue asistir a una jamona Que en Almirante vivía Cincuenta años tenía La hija de Don Chegris Por antojo de un maní Tuvo un barco prematuro Y este chasco se lo juro Mamá me lo contó a mí Óigame Gilberto Mamá me lo contó a mí Llegó la vieja partera A casa de la parturienta Que pariendo a los cincuenta Gritaba como una fiera Gritando de esa manera Vendrá medio mundo aquí Música Tienes que ponerte así Tienes que ponerte así Hacer fuerza y no gritar Y este cuento singular Mamá me lo contó a mí Oiga Luz Selenia Mámá me lo contó a mí Música El parto de la vieja Música Duró tres horas y media Y aunque no hubo tragedia Perreaba como una vaca Música Mamá me lo contó a mí Oiga Papi Andino Mamá me lo contó a mí Música 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 Música